¡Es lo mejor de la vida! ¡Basta! ¡Bájate, Billy! ¡Es mi turno! ¡Nunca! ¡Es demasiado divertido! ¿Sube Muro de Thunder Titanio? ¡Es la venganza! ¡Somos los mejores de la familia! ¿Hay que rastrear a la tía Mandy e invitarla a la cena de mamá? Aún no me agradas, pero tiene el precio correcto. Cero. Ay, lo siento. Creí que dijiste hielo. Bueno, nunca lo sabremos. O pagarás por eso. De hecho, vas a pagar. Y me cobraré. Tu cabello se ve muy diferente sin el moño. Pues, si no fuera la elegida, sería capaz de hacer... ¿Esto? ¡Sí eres tú! ¡Tú eres la elegida! ¡Troy! ¿Estás viendo esto? ¡Troy! ¿Por aquí? ¡Nos vemos! ¡Tres! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!